Muy bien, muy contento. Trabajando como siempre, haciendo lo que hacemos, deporte. ¿La asociación de voceo, cómo marcha? Está marchando bien, estamos trabajando. Hoy mismo tenemos una competencia. Vamos a las dos, partimos para Verón. La próxima semana partimos para La Romana, que ya sí, verdaderamente, se va a dar lo que es la eliminatoria regional, juvenil, y estaremos ahí. ¿Quiénes van a participar en esa eliminatoria? No, no, la región este, estará la región este. Nosotros estaremos, de seguro que estaremos encabezando la región en las finales que se estarán cerebrando la próxima semana en Valverde, Mau. ¿Con qué cuentan ustedes? ¿Se prepararon bien? Sí, sí, los muchachos están bien preparados, estamos trabajando para eso. ¿Esos muchachos necesitan logística? ¿El Ministerio de Deportes qué es con ustedes? No, no, verdaderamente el ministerio, no sé qué, parece que ha sido un fracaso. No está trabajando como es. O sea, yo sé que aquí se quiere, hay buena gente aquí, con buenos deseos, pero de allá arriba no están llegando los recursos. ¿Depo que se fue Julio Ávila y Mauricio de la Gobernación? No, no, para el boceo ha sido otra cosa. Nosotros entendemos que en ese entonces sí el boceo funcionaba, pero después de ese periodo el boceo... y todos los deportes. ¿Con esas limitaciones? ¿Cómo quiero que ustedes siguen practicar y entrenando? Eso es lo que sabemos hacer, hacer deporte, ayudar a la juventud, tratar de sacar a los jóvenes de los vicios en los barrios y aportar a la sociedad. ¿Y qué cantidad de telete está practicando el boceo allá abajo? Entre 80, 90 jóvenes, entre niños y jóvenes y superiores. ¿En ese cuartico? Lo hacemos en diferentes tandas, lo hacemos. El sueño de nosotros es tener un coliseo de boceo, todos ustedes saben lo que es un coliseo, pero lo hacemos con la escuela que tenemos. ¿En cuanto a guantes, zambá, pesa y equipo para hacer ejercicio? Nada, no tenemos nada. No tenemos nada porque la federación no suplía de utilería, entonces eso pasó al ministerio y no sé qué está pasando, pero no hay utilería, no hay güey, no boceo, no, no. Todas las disciplinas no tienen utilería deportiva. ¿Aquilidad cuándo y a qué? Hoy estaremos en Verón compitiendo, partimos a las 2 de la tarde. El próximo jueves estaremos en La Romana. Gracias a ustedes, gracias al pueblo que nos ha dado el reparto siempre.